Los decomisos estuvieron a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, así como en Paso Canoas, en el Cantón de Corredores. El mayor de estos decomisos fue durante la revisión de un automóvil que procedía a la frontera con Panamá, el cual era conducido por un costarricense apellido López. Tras revisar el vehículo, las autoridades fronterizas encontraron dentro de la cajuela 462 unidades de diversos tipos de licores como guaros, tequilas, cervezas, volcas, whiskeys, rones y cremas, entre otras bebidas alcohólicas cuyo valor podría ascender a unos 4.6 millones de colones. En ese mismo puesto, otros dos conductores les decomisaron 225 unidades de licores variados, mientras que cerca de allí, en la localidad de La Gamba, siempre en la Ruta 2, carretera interamericana sur, la Policía de Fronteras interceptó otro automóvil a bordo del cual eran transportadas 60 unidades de perfumes y cosméticos variados. Además, en Paso Canoda fueron decomisados otros dos cargamentos que suman 175 unidades de licores en su mayoría de cervezas. Como es usual en esos casos, todas las incautaciones fueron puestas a la orden de la Policía de Control Fiscal, ya que en ninguno de los casos las personas que transportaban dichos artículos, cuyo valor total supera los 5 millones de colones, contaban con facturas que demostraran el debido pago de impuestos.